Hola niños, ¿cómo están? Gusto saludarlos nuevamente en esta clase de matemáticas. Como ya de costumbre, todas las semanas, algunos aspectos importantes antes de trabajar. Lo primero, observar este recurso audiovisual realizado por su profesor, Manuel Mardones, que le está hablando. Si necesitan registrar datos, es importante, háganlo. Así que es importante tener a mano su cuaderno de matemáticas, un lápiz y una goma, ¿verdad? Puesto que estos apuntes les pueden servir de gran ayuda para poder desarrollar las actividades que vienen a posterior. Y con todo lo que vamos a aprender el día de hoy, vamos a aplicarlo en el trabajo individual, desarrollando la sección Manos a la Oralela. En el caso puntual de hoy, miércoles, la actividad es muy simple, muy corta. Son cuatro multiplicaciones que vienen en un archivo, ¿verdad? Una guía pequeñita, utilizando el algoritmo que vamos a aprender el día de hoy. Multiplicación sin regrupación. Contenidos a trabajar, chicos. Multiplicación sin regrupación, como les dije, usando el algoritmo tradicional y el algoritmo de la celosía. Y nuestro objetivo de aprendizaje es, obviamente, usar estos dos algoritmos, el tradicional y el de la celosía, en la resolución de multiplicaciones muy sencillas, sin regrupación. Como estamos trabajando con multiplicaciones, es importantísimo, niños, que comiencen a repasar y aprenderse las tablas de multiplicar. Importantísimo ese dato. Algoritmo tradicional de la multiplicación. Vamos a trabajar en estas dos páginas, mostrando un ejemplo del libro 4B, página 24 y página 25, en donde nos muestra un ejemplo muy sencillo, de manera muy práctica, cómo multiplicar un número utilizando el algoritmo tradicional. Si ustedes se fijan, estamos multiplicando el número 142 por 2. Como ya les he dicho, varias veces la multiplicación es una suma iterada, es decir, el 142 lo puedo sumar dos veces, pero, como estamos trabajando con las multiplicaciones y las tablas de multiplicar, hay que aplicar esta estrategia. Tablas de multiplicar, muy importante. Lo primero, al igual que la adición y sustracción, se parte por la unidad. Es decir, voy a partir multiplicando el número 2 por la unidad del número 142, que en este caso es 2. Multiplico 2 por las dos unidades, y 2 por 2 es 4, y pongo el resultado en el valor posicional de las unidades, 4. 2 por 2, 4. Paso 1. Paso número 2. Multiplico las decenas. 4 decenas por 2, 8. 2 por 4, 8. O 4 por 2, 8. Y pongo el resultado en el valor posicional de las decenas. Y paso 3. Multiplico las centenas. 1 centena por 2, 2, 1 por 2, 2. O 2 por 1, 2. Perfecto. Por lo tanto, 142 multiplicado por 2 es 284. Si yo hago una descomposición del número de acuerdo a sus valores, es 100 más 40 más 2. Por lo tanto, 100 por 2, o 2 por 100, es 200. ¿Verdad? 40 por 2, o 2 por 40, es 80. Y 2 por 2, es 4. 200 más 80 más 4, 284. Muy simple el algoritmo tradicional de la multiplicación. Vamos con otro ejemplo para que quede mucho más claro, chicos. Fíjense en esta multiplicación. 234 multiplicado por 2. Lo mismo. Multiplico el 2 por la unidad, que la unidad es 4. Pero algunos no se saben las tablas. Se las dejo acá para que puedan utilizarla. 2 por 4, voy a mi tabla, 2 por 4 es 8. Como multiplico las unidades, el resultado va en el valor de las unidades. 2 por 4 es 8. Por lo tanto, escribo el 8 bajo la unidad. Paso 2. Multiplico las decenas. 3 por 2, o 2 por 3, como estamos en la tabla del 2, 6. Y el resultado va bajo las decenas. 6. 2 por 3 decenas, 6 decenas. Y finalmente, multiplico las centenas. 2 por 2, voy a mi tabla, 4. El resultado va bajo el valor posicional de las centenas. Muy simple, niño, ¿no? Muy sencillo. Una, porque hay que saber si las tablas multiplicar. Y dos, porque hasta el momento no estamos trabajando con canje. Perfecto. Ahora les quiero mostrar la misma multiplicación utilizando el modelo celosía, algoritmo de la celosía. El mismo, por lo tanto, voy a dejar la misma tabla a multiplicar ahí. Y acá está el modelo de la celosía que les estaba hablando. Si ustedes se fijan, aparecen varias casillas. Vamos a multiplicar 234 por 2. ¿Ok? Lo primero, en estas casillas, ordeno los números. El 234. ¿Ya? 234. En esta casilla va, lógicamente, el número 2. Cada cuadro representa las unidades, fíjense, valor posicional, decenas y centenas. Y además, cada cuadro está dividido en 2. Porque ahí va el resultado, ¿cierto? De cada valor posicional de acuerdo al resultado de la multiplicación. Al igualmente que el modelo y algoritmo tradicional, se parte multiplicando la unidad. En este caso, el 2 por el 4. En mi tabla, 8. Y el resultado, como son 8 unidades, yo las pongo en la casilla que corresponde a las unidades, que es este, que está acá. 2 por 4, 8. Como no tengo canje y no hay decenas, completo con 0 en el cuadrito. El 4. ¿Quedó claro? 2 por 4, 8 unidades. Pero como no tengo decenas, se escribe un 0. No hay canje. Una vez que multiplico la unidad, sigo con la decena. 2 por 3. 2 por 3 es 6 decenas. El valor de las decenas para acá, 6. Como no se produce canje, no tengo centenas, se escribe 0. El cuadro que corresponde al 3. Y continúo con la centena. 2 por 2. ¿Cierto? Como estoy multiplicando centenas. 2 por 2. Voy a mi tabla. 4. El resultado va en el valor de las centenas. Y como no tengo canje, no tengo unidades de 1000, puedo completar con 0. Muy simple. Ahora, para terminar esta multiplicación, yo debo sumar ciertos los valores. En este caso solamente tengo 8 unidades, por lo tanto, escribo las 8 unidades porque no tengo nada más que sumar. Sumo las decenas, fíjense, en diagonal, porque esta corresponde a todas las decenas, 6 más 0, 6. Y finalmente las centenas, 4 más 0, 4. Como no tengo unidades de 1000, puedo escribir el 0 o simplemente no lo escribo. Da exactamente igual. Y el resultado de 234 por 2 es 468. Muy simple. Vamos a comparar. Fíjense, 234 por 2 utilizando el modelo tradicional, 468. Y en la celosía, 234 por 2, 468. Exactamente igual. Da el mismo resultado. Ahora ustedes deciden qué modelo les resulta más sencillo, más ordenado y menos complejo y lo pueden utilizar perfectamente. Resumiendo, la actividad del día de hoy es, como se lo mencioné en un comienzo, solamente estas cuatro multiplicaciones que están en el archivo que corresponde al día de hoy. Si no tienen para imprimir, no se compliquen, lo escriben en su cuaderno el resultado, ¿verdad? Dibujan el modelo de celosía con la mismina, que no es para nada complejo y es súper sencillo porque su cuaderno tiene cuadros, así que no les va a resultar difícil. Lo resuelven y si gustan, me lo envían a mi correo, no es obligación. Ojo chicos, el que tenga dudas y quiera saber si está correcta esta multiplicación, me lo envía al correo, una fotito y yo le mando la retroalimentación del trabajo de esta multiplicación. No es obligación, solo el que quiere. ¿Ya? Resumiendo chicos, nuestro objetivo fue multiplicar sin regrupar, ¿cierto? Usando algoritmo tradicional y el de la celosía y la actividad es la que le acabo de mostrar, la guía que está adjunta en el archivo, multiplicación utilizando el modelo de celosía con estas cuatro multiplicaciones que son muy sencillas, sin canje. Repito, si tienen dudas sobre la actividad del día de hoy, me pueden escribir a mi correo y yo encantado de resolver las dudas muchachos. Espero que les haya quedado clarísima la clase del día de hoy. Insisto, si tienen dudas no tarden en escribirme, yo feliz de poder ayudarlos. Cuídense mucho a trabajar y nos vemos la próxima clase. Que estén bien.